Buenos días ¿Cómo estamos? Estamos bendecidos por el Señor Este es el amanecer Vamos a cantar para la vida Santísima ¡Qué bonito! ¡Para ti, chancita! ¡Saludamos! ¡A la Comparativa de los Andes! ¡Gracias! Vamos a cantar para la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!